Claro, hay gente del norte, Chiclayo, Piura, Catacao, Suyana, Trujillo, La Libertad, Ascope, Chocope, Pomal, Catumán, La Tuya, Zorritos, Zorritas, Nos Orlan, nos quieren conocer Nos Orlan, suelta mi marinera, venga esas palmas. ¡Qué triste es la vida del hombre cuando la mujer le hace falta! ¡Más triste es la vida del perro cuando la perra es alta! ¡Eso! La mujer que tiene esposo y amante a la vez, no es por falta de honradez, sino para asegurar su vejez. Una vieja se olvidó su calzón en la cocina, vino el gato y lo comió creyendo que era asesina. Y siguiendo con la rima que levante la mano al que no ha chapado a su prima, ¡Eso! No hay mujer fea cuando uno la mira por donde mea, ¡Eso! Una vieja se sentó encima de una papaya, la papaya se rió porque vio su tocaya, ¡Eso! Cuando vayas a Piura, visita la casa de la tía Ruperta, Ruperta te vende el poto de chichas grandes y el chico te la da de oferta, ¡Eso! 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 El norteño le dice a su mujer, ¡Gorda! ¡Sí mi amor! ¡Nada! ¡Sólo te lo hacía recordar! Y este norteño que llega después de quince días, había estado fuera de su casa, llega a su dormitorio, hace el amor, termina y se va al baño, en el baño encuentra a la esposa, le dice, ¿qué haces acá? ¿Cómo quedo acá? ¿No ves en el baño? ¿Pero si te acabas de hacer el amor y en la cama? ¡No! Le dice, la mujer es mi mamá, imbécil. ¡Ay! Estoy durmiendo con mi mamá, no ves que tú estás de servicio por fuera, también. ¿Tú qué pasas? ¡José vienes y metes! ¡Nada más que vergüenza! ¡Ja, ja, ja, ja! Le dice, mamá, no te hizo daño, ¿por qué no le dijiste algo? Y la madre le responde, ¡tú sabes que ese cojudo no le hablo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arriba norte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a estar sus batazos para el norte! ¡Dónde está mi gente del justo! ¡Vente del montallo! ¡Vente de la oralla! ¡Y ahí vivo, todavía! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es mi peruca! Mi padre me dice, no te vayas hijo de Lima, te voy a enseñar cómo te compro una vaca. Para comprar una vaca le levantas el rabo, le tocas las caderas, le pesas las ubres y verás si es buena vaca. Oye hijo, ¿dónde está tu hermana? No sé papá, creo que su novio la quiere comprar. Ay ya se han acostumbrado, ya más me he pegado, más te quiero. Hasta la mujer le dice, ay Gilberto, ¿dónde te vas? Me voy a emborrachar. Entonces si te vas a emborrachar, pégame ahora para que cuando venga borracho no me despiertes. Tienes ganas de pegarle también. A veces ya se quejan, ya la mujer que se va y le dice al policía, señor policía mi marido me pega, me pega, me pega con chicote, me pega con zapato, con pistola. Con pistola señora por favor, deme las características de la pistola. Cañón largo, señor duple, cañón tambor, 16 balas. Y la cacha todos los días, señor duple. Viene mi mujer, vengo del médico, me dice mi mujer, vengo del médico. ¿Qué te dijo el médico? Que tengo sonrisa simpática y soy feliz. ¿Seguro que estás coqueteando? No, me ha dicho que tengo sonrisa simpática y soy feliz. A ver, trae la receta. Cojo de acá dice, cirrosis, hepática y sífilis. El médico me ha dicho que tengo melancolía. ¿Cómo? ¿Melancolía? ¿Estás segura? No, será que... A ver, déjame llamar. Doctor, ¿tiene melancolía o melancolía o dígame la verdad? Y a veces más me pegas más de quien. Y a veces se le pasa la mano como en esa señora que mató al marido. Y el juez dijo, ¿por qué mató al marido? Jugando estábano, jugando estábano, señor juez. Jugando estábano. ¿Cómo que jugando estábano? Yo estaba lavando, él que me arroja agua y me dice, ¿cómo que te llueve? Yo le arrojé piedra, le dije, ¿cómo que te graniza? Él agarró látigo, me dijo, ¿cómo que te relampaguea? Yo agarré machete, le dije, ¿cómo que te parte el rayo? ¡Mierda, no mate! Pero cuando vienen a Lima ya se pituquean. Como esa chola que ya estaba pituca con sus amigas ahí en el colegio. ¡Jumbo, el jojo, qué temeroso! ¡Marte! Y las pitucas hablan. Oye, ¿tú sabes que a mi marido Juan toda la mañana le toco las pelotas y las tiene frías? ¡Ay, yo también! A mi marido Víctor toda la mañana le toco las pelotas y las tiene frías. ¿Y tú, chola? Yo nunca he tocado las pelotas a mi marido. Pero tócale, mañana nos cuentas. Al día siguiente la chola con los ojos negros. ¿Qué te pasó? Temprano me levanté, le toqué las pelotas a mi marido y le dije, tú no las tienes frías como la de Juan y la de Víctor. ¡Me sacó la mierda! ¡Arriba el chorro!